Me quedaba pendiente desde el día de ayer hablar con el fiscal de la causa de Pedro Hernán Patiño Cabañas, que es el doctor Vicente Gómez, el titular de la UFI número 9, que está en línea con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Danilo. ¿Cómo le va? Bien. Gracias por habernos atendido. No, por favor. ¿Estaba tomando algunas testimoniales esta mañana? Estuve tomando testimoniales. ¿Alguna noticia de último momento que nos pueda dar? No, 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 no en relación a esta causa, en otras. Ajá. Pero, digo, ¿avanzadas las investigaciones? ¿En relación a esta causa? A las que estuvo esta mañana. Ah, sí, sí, por supuesto. Ajá. Sí, sí. En el trámite normal de las causas. Sí, sí, sí. No que haya derivado en alguna detención o algo por el estilo todavía. No, no, no. Ajá. No, estaba citado con anterioridad, por eso pedí que me llamaran a esta hora. Doctor, bueno, para que nos pueda clarificar un poco todo esto que surgió, me imagino que estará enterado que la familia había solicitado en principio la exhumación del cuerpo. ¿Cuál es el pedido que a usted le llega formalmente? El pedido que me llega a mí es el día de ayer, por primera vez, en relación a que la familia de la cual nosotros desconocíamos la existencia, toda vez que se nos había informado cuando se inició la causa, obviamente lo primero que consulté era por la familia del chico. Ajá. Me dijeron que el chico estaba judicializado, que había sido de alguna manera abandonado por la madre, que no tenía padre, que el padre había fallecido y que, bueno, que por esa situación había sido internado en un hogar allá en la localidad de Chacabuco y después había sido derivado del hogar de acá de Apac. Ajá. Nosotros nos enteramos recién ayer, el lunes, de la existencia formal de la madre, digamos. Sí. Y que había tomado conocimiento de que habían mandado el cuerpo de su hijo al cementerio de Chacabuco y que en ese contexto quería hacer un reconocimiento de su hijo y, bueno, verlo, aunque sea por última vez. En ese contexto recibimos un llamado a la mañana y inmediatamente, obviamente, dispusimos la autorización para que ese trámite pudiera efectuarse y así se hizo en el día de ayer. Ahora, el hecho de que, más allá de que haya una judicialización, no, digamos, quedan exentos el chico, no era que no tenía familia, sino que había una decisión de un juez. No, no, sí. Familia tenía, evidentemente, porque a partir de que tomaron conocimiento del fallecimiento, pidieron hacer conocimiento del cuerpo. Como es una cuestión normal en cualquier persona que tiene un familiar. Así que, lo que yo pregunté es, bueno, ¿contactaron a la familia? No, porque el chico está judicializado, la familia no se ocupaba del niño. Y, bueno, como que estaba al margen de todo contacto con la parte judicial. Por eso se le dio toda la intervención al hogar en donde estaba alojado. Y fueron las primeras personas que reconocieron preliminarmente al chico cuando fue hallado su cuerpo en un río. Más allá de esa judicialización, digamos, o de la situación de abandono, digo, ¿no deberían haber informado de todos modos a la familia? Se supone que la familia debería estar informada por parte de la autoridad a la cual estaba vinculada al niño. ¿Y cómo queda esa situación, digo, con APAN, por ejemplo, ahora? En realidad, la situación de APAN, como lo dije el otro día, como primera medida, me interesa resolver la situación de la averiguación de causales de muerte de Hernán. Y después determinaremos si existe alguna responsabilidad o no por parte de las tutoras y de los encargados de la guarda del chico. ¿Pero dentro del plano judicial esto es una irregularidad? En principio podría haber algún tipo de responsabilidad, como lo dije el otro día, por parte tanto de los cuidadores como de los directivos de APAN. Sí, hasta ahí estamos claros, pero me refiero a el hecho de haber de alguna manera señalado como que el chico no tenía familiares o algo por el estilo, porque es lo que a uno le deja a entender desde el primer momento cuando se estaba buscando, que hasta incluso le llega a usted la misma información, más allá de estar judicializado. Bueno, por eso, ahora acabo de pedir algunos informes en donde están tramitando las causas en las cuales él estaba judicializado, y a partir de que yo pueda leer el expediente ese, determinaré efectivamente si hubo o no hubo alguna negligencia. Por el momento no lo puedo hacer porque no tengo elementos para determinarlo. Ya le digo, no tengo el expediente que tramitan en un juzgado de familia como para tener cabal conocimiento de las circunstancias que determinaron que este chico no estuviera con su madre y sí estuviera alojado en un hogar. Sí, sí. Sí, obviamente ahí hay una decisión de un juez, hasta ahí estamos claros. Ahora, lo que yo creo en todo esto que sucedió es el hecho de haber omitido la situación de que más allá de una decisión judicial había una familia y que podría haber evitado toda esta situación que se dio en estas últimas horas, hasta incluso la exhumación de un cuerpo. Por eso le digo, en principio yo no sé qué grado de vínculo tenía allá en la localidad de donde eran oriundos, la madre con el niño. Si efectivamente había vínculo o si efectivamente, tal como aparenta ser a priori, el chico había sido abandonado por la madre. No lo puedo determinar en este momento porque no tengo todavía las copias de las causas. Ahí seguramente surgirá el seguimiento que se le hizo al chico por parte de las distintas instituciones que intervienen en el marco de un proceso de familia y ahí determinaremos si efectivamente existía el vínculo, si la madre podía ser contactada o si no podía ser contactada. Pero bueno, evidentemente, como le digo, hasta este momento no lo puedo determinar y estamos trabajando con eso. Doctor, ¿esto puede derivar en una declaración de la madre, por ejemplo, que usted cite a la madre? Es probable, es probable. No lo puedo determinar en este momento. Hay un montón de... en una causa penal hay un montón de alternativas... Sí, sí. ...que se pueden dar. No es una ciencia exacta lo que nosotros... el ámbito donde nosotros nos movemos. En función de lo que vaya surgiendo puede derivarse la investigación para un lado o para el otro o solicitarse una medida de prueba u otra. En principio lo que tenemos es que hemos pedido ayer casualmente el informe al juzgado de familia y todavía obviamente no me llegó. Así que cuando llegue podré leer detenidamente las constancias que hay en la causa y bueno, ahí determinaremos si existe alguna irregularidad por parte de algunos de los interventores. Doctor, con respecto al informe final de la operación de autopsia, ¿todavía no está? Tampoco lo tengo. Tengo un informe preliminar. Sí, que va aproximadamente a las 36, 48 horas de data de muerte, ¿no? Exacto, sí. Y por inmersión, digamos, por asfixia. Por inmersión, sí. No arrojó ningún otro dato, digamos, anomal que pudiera haber detectado el médico. Físico no. Ahora, como en todas las operaciones de autopsia, se extraen muestras para hacer otro tipo de perillas que se hacen por lo general en la asesoría pericial de La Plata a los fines de determinar si en su sangre existía alguna sustancia tóxica, ya sea alcohol o estupefaciente o algo por el estilo que pudiera existir. O en su caso, algún tipo de sustancia venenosa o algo por el estilo. Así que esos son informes de laboratorio que no tengo el informe hasta que la pericia no se realiza. ¿El pescador lo hallaron finalmente, el que lo había encontrado? Sí, sí. ¿Declaró? Sí. Sí, sí. Declaró básicamente lo que yo le dije, que pasó por el lugar, observó algo extraño y después pudieron determinar que se trataba del cuerpo de una persona. Ajá. ¿Nada más que eso? Nada más que eso. Llamaron a la policía, bueno, después se convocó a prefectura, a bomberos, a nosotros, y se dio con que el chico estaba ahí. ¿El sellado del cajón o del féretro en este caso fue producto del mismo cumplimiento? ¿En estos casos no debería haberse sellado, ya que estaba judicializado el caso? ¿Cómo es en una situación así? Porque fue también lo que ellos plantearon y que desata todo esto con la misma familia. No, mire, la verdad es que no cambia nada que estuviera sellado o no sellado el hecho de que estuviera judicializado. Eso es una práctica de rutina. Primero que el estado del cuerpo era bastante... Avanzado, ¿no? ...deplorable en cuanto a su avanzado estado de descomposición. De hecho, parte de las personas que estuvieron presentes al momento de trasladar el cuerpo por el río tuvieron que ponerse un pañuelo con alcohol en la nariz porque era insoportable. Realmente era insoportable el olor. Con posterioridad... ¿Y en tan poco tiempo tanto estado de descomposición? Bueno, hablamos el otro día y había factores que influían en mayor medida en la descomposición. El agua y el calor, fundamentalmente. De hecho, cuando aparece el cuerpo estaba flotando y hacía calor. Así que, primero eso. Se realizó la operación de autopsia y el olor, a medida que pasaban las horas, avanzaba porque seguía descomponiéndose el cuerpo. Es algo que pasa naturalmente en el cuerpo de cada una de las personas que fallecen. Así que, básicamente, una vez que estaba concluida la operación de autopsia y había sido reconocido preliminarmente Hernán como la persona que estábamos buscando, no había ningún motivo para impedir de alguna manera el sellado del cajón. Además, había que tener en cuenta que el cajón debía ser trasladado en un vehículo con dos personas que tenían que soportar el viaje de Varadero hasta San Nicolás, hasta Chacabuco, pasando por Varadero, con un olor, francamente, muy fuerte. La única manera que hay de prevenir esa situación era sellando el cajón. Perdón, hay algo que no me queda claro de todo esto. Digo, si el traslado iba a ser a la localidad de Chacabuco, se supone que a dónde iba a ir a parar si ustedes hasta ese momento desconocían que había la existencia de una familia. Bueno, pero el chico era oriundo de allá y estaba allá, había sido judicializado allá. O sea que en ese cargo tenía que hacerse, valga redundancia, cargo la justicia, digamos, de Chacabuco. Sí, directamente, no la justicia, se le dio intervención al hogar de Apán y en el hogar de Apán la directora de Varadero estaba encargada como tutora del nene y ella dispuso el traslado a la ciudad de Chacabuco. Pero en principio, para que quede claro, porque... Me parece también llamativo porque la verdad que la institución tiene un lugar donde supuestamente sepultan a las personas que fallecen en Apán. Lo que quiero decir es, para que quede claro, porque se ha generado cierto revuelo con todo esto, el cuerpo de una persona que fallece en una situación traumática como esta. Traumática me refiero porque no es una causa natural. Puede ser enterrada en cualquier lugar de la provincia. No necesariamente tiene que ser enterrada en el lugar donde fallece. En tanto y en cuanto se sepa el lugar donde está enterrado, no existe ningún impedimento por parte de ninguna fiscalía de la provincia para permitir el traslado. Así que no agrega ni quita nada que haya sido trasladado a Chacabuco. Por otro lado, para el eventual caso que, como sucedió, apareciera la familia y tuviera alguna duda, también tomamos las previsiones del caso y en el marco de la operación de autopsia se extrajeron muestras para un posterior cotejo de ADN. Como se hace habitualmente, es una operación de rutina, no creo que haya nada distinto a lo que se hace habitualmente. Lo único que pasó acá es que la familia apareció cuando el chico estaba muerto y, en consecuencia, solicitó la posibilidad de poder tener el último contacto. Y así se hizo. Apenas nosotros tomamos conocimiento de esa situación, autorizamos la apertura del féretro, que se hizo en el día de ayer, como es de público conocimiento, ya salió en todos lados. Y la madre pudo tomar el contacto con el cadáver de su hijo en el estado en que lamentablemente se encontraba. Sí, sí. Así que eso fue todo lo que pasó. Hasta ahí estamos claros. Yo sigo insistiendo en lo mismo, doctor. La institución, si sabía en la existencia de la familia o de una causa judicial, debería haber informado esto a la justicia, que hubiese evitado todo esto. Porque hoy usted sabe que hipótesis sobre este caso se han tejido miles. Desde aquí hemos sido, por supuesto, muy prudentes y muy claros siempre con la información que brindamos, porque no deja de tener para nosotros esa responsabilidad a la hora de dar una noticia. Pero yo creo que todo esto podría haber sido evitado. Por eso digo, sigo pensando en lo mismo. Si esto no incurre de alguna manera en un error que puede llegar a terminar en alguna definición judicial, ¿por qué APAN negó todo esto? Bueno, es probable. Por eso yo no lo niego. Tampoco lo puedo afirmar en este momento. Es una posibilidad que se investigará conforme se vayan recibiendo los informes que nosotros hemos pedido. En principio, yo se lo dije el primer día, el primer día que tuvimos contacto en relación a la aparición del cuerpo, no descarto algún tipo de responsabilidad por parte de las autoridades de APAN. Y en ese sentido me mantengo y eventualmente avanzaré hasta donde tenga que avanzar, digamos. A medida que nosotros vayamos recopilando las informaciones que hemos pedido y podamos tener un panorama más claro de cómo fue que el chico estaba acá, si eventualmente estaba dentro de un marco legal, digamos, si no había nada raro en su permanencia en el hogar y demás, determinaremos la responsabilidad que a cada uno le pudiera caber. En ese sentido no tengo nada que ocultar y así lo voy a hacer y lo sostengo desde el primer día. Eventualmente estimo que puede haber algún tipo de responsabilidad. Doctor, ha sido muy gentil por habernos atendido en la mañana de hoy. Bueno, muy amable. Un abrazo muy grande, muchas gracias. El doctor Vicente Gómez, el fiscal de la UFI 9 de nuestra ciudad, hablando con nosotros. Bueno, es obviamente el titular de la fiscalía que tiene a su cargo la investigación por la desaparición y posteriormente el hallazgo del cuerpo de Hernán Pedro Cabañas, hablando con nosotros luego de toda esta polémica que se generó en estos últimos días, desde el sábado cuando aquí revelamos esta publicación que había hecho el diario de Chacabuco y las dudas que tenía la familia que exigía un reconocimiento del cuerpo, tal como se cumplió en el día de ayer. Y bueno, allí ustedes han escuchado lo que el fiscal en nombre de la justicia tenía para decir sobre este caso. Caso que vamos a seguir, por supuesto, muy de cerca con todo lo que vaya surgiendo del mismo. Tenemos que ir a las noticias, ¿no? Vamos. Estamos sobre el panorama. Para estar informado, hay que estar en contacto con tu radio. De 8 a 13, Danilo Galeana y...